Policías municipales de Tehuacán, Puebla, están de luto. Antonio Hernández Córdoba, de 41 años de edad, coordinador operativo de seguridad pública, murió por complicaciones respiratorias, al parecer COVID-19. Quien se desempeñaba como su escolta también se encuentra aislado por la misma causa. Policías municipales, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias, señalaron no solo estar dolidos, sino también molestos porque el ayuntamiento no les ha dotado de equipos de protección personal cuando aseguraron existe una partida presupuestal de más de 400 mil pesos que se había destinado para equipos de protección de calidad. Por si esto fuera poco, los policías comentaron que existen más de 20 elementos de la corporación en aislamiento por síntomas de COVID-19. Las autoridades municipales solo se han limitado a informar que rendirán un homenaje postmortem al policía. Sus compañeros señalan que las autoridades deberían actuar con responsabilidad y dotarlos de equipo, tomando en consideración que su trabajo es de alto riesgo al mantenerse en constante contacto con la población.